Tal como les adelanté desde muy tempranito, pero para aquellos que de pronto sintonizan la radio ahora, está allá en nuestros estudios Rafael Wallman. Rafael está con nosotros para contarnos algunos aspectos fundamentales de las experiencias enriquecedoras que sin lugar a dudas han sido en acontecimientos que son muy caros a los sentimientos de los argentinos, pero que fundamentalmente marcaron un hito en la guerra de Malvinas. Rafael, buen día y bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo Pinamar? Realmente muy contento de recibirte, de verdad. Buenísimo. Nos conocemos hace mucho tiempo, por supuesto, y hemos hablado contigo. Pero antes que nada de situarnos en lo que fue tu trabajo allí, en el terreno de Malvinas en el momento de la guerra, hace poquito volviste a Malvinas. Contame cómo ha sido esta experiencia y en todo caso si tenía algún objetivo en particular esta ida tuya. Sí, en realidad estuve hace muy poco en Malvinas, increíblemente, y por cómo se desencadenaron los hechos, estuve el 2 de abril de 2022 en los mismos lugares en que estuve en el 82. y esto viene de hace 40 años, o sea, estuve en el 82, en el 92 hice un trabajo, no se podía volar a Malvinas, los argentinos no podíamos ir, hice un trabajo con la revista Noticias que se llamó Malvinas 10 años después. Después en el 2002 volví a Malvinas, en el 2012 volví a Malvinas e hice una exposición en el Palais de Glass, en Recoleta, y ahora volví en 2022 ya con la idea de hacer como un cierre de este trabajo, publicando muy pronto, calculo que en octubre, un libro con todas las experiencias. Y el objetivo inicial mío que fue mostrar cómo son las Islas Malvinas, que todos la tenemos en nuestra boca, todos defendemos el Malvinas, son nuestras, son argentinas, pero te diría que casi nadie las conoce, son muy poquitos los argentinos que tuvieron la posibilidad de viajar y de quedarse en Malvinas menos aún, porque la mayoría de la gente que fue o va a Malvinas hoy, normalmente va a bordo de un crucero que desembarca a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde se van, o sea, están 4, 5, 6 horas en Malvinas nada más. En ese escenario, vos llegás en el momento del conflicto, precedido por un trabajo de alguna editorial en particular y viajás, ¿cómo se produce para que vos llegues a Malvinas en los acontecimientos en el 82? Bueno, yo trabajaba en Editorial Atlántida, en el 81, diciembre del 81 hubo una reestructuración y nos despidieron a 4 fotógrafos, los 4 nos juntamos en un café y formamos una agencia que se llamó ILA, Imagen Latinoamericana, y ahí en una charla de café, como uno de nuestros primeros trabajos, vimos que había unas conversaciones sobre las Islas Malvinas en Nueva York, en diciembre del 81, y nos preguntamos, ¿qué son, cómo son las Islas Malvinas? Y propusimos a una agencia francesa, Gama, hacer un reportaje geográfico sobre cómo eran los paisajes, cómo vivía la gente, de qué vivían, fauna, flora y demás detalles. Y así empezó todo, de hecho yo viajé un 23 de marzo a Malvinas, o sea, casi 10 días previos a lo que fue la, lo que acá llamamos recuperación y lo que allá llamaron, y como yo lo viví, la invasión. Claro, claro. Lo climático, ¿cómo lo pudiste sobrellevar? No, el clima es patagónico, o sea, sumado a que es una isla que está en medio del océano, entonces tenés un clima patagónico, paisajes bastante patagónicos también, y hay muchos que dicen que tenés una muestra muchas veces de todos los climas en un solo día, porque de pronto hay sol, de pronto se nubla, llueve, graniza, sale el sol de vuelta, llueve a la media hora, es muy inestable el clima, el invierno es un poco crudo, y en verano, tienen un verano así, no hay demasiado calor. ¿No muchos pudieron tener acceso a lo que vos hiciste? No, la verdad que, como te decía, la mayoría, el tema es que viajar a Malvinas es complicado, primero, políticamente los helpers no quieren que haya una conexión entre Buenos Aires y Puerto Stanley, que era también Puerto Stanley cuando yo fui en el 82, no lo llamábamos ni siquiera nosotros, Puerto Argentino, y lo que se logró es una conexión vía Chile desde Punta Arenas, que una vez al mes hace escala en Río Gallegos. Hace poquito, hace unos tres o cuatro años, se hizo, se instituyó otro vuelo, que era de San Pablo, hacía escala una vez en Córdoba, y también volaba a Malvinas. Ellos lo que no quieren es que haya un vuelo desde Capital Federal, de Cava, de Aeroparque o de Ezeiza, y no quieren que vuele Aerolíneas Argentinas. Estamos dialogando con Rafael Wallman, este fotógrafo que sacó fotos extraordinarias que recorrieron el mundo, pero que ha vivido experiencias realmente muy enriquecedoras. Y una de las cosas, Rafael, que me gustaría que me contaras es cómo pudiste desarrollar tu actividad, tu trabajo allí, en el escenario que se estaba llevando a cabo la guerra. Bueno, como te dije antes, yo estuve desde el 23 de marzo, y todos esos días previos había un conflicto planteado, que era el conflicto de las Islas Georgias, pero la vida en Malvinas se desarrollaba normal, y lo que hice fue hacer la nota geográfica que fui a hacer. Estuve, recorrí colegios, hablé con el gobernador, con Rex Hunt dos veces, recorrí el campo en cuatriciclo, vivían, bueno, vi de qué vivían, probé comidas, iba a los pubs a la noche, mostrar un poco la vida cotidiana y los paisajes. Entonces, el primero de abril a la noche era un día normal, donde estaba cenando, ahí se cenaba a las 7 de la tarde, se sigue cenando a esa hora, y el gobernador interrumpió la transmisión de radio. La radio era interesante porque la radio a muchos lugares llegaba con un cable y un parlante, se activaba sola, no había ni que prender radio. Era el modo en el que se comunicaban entre todas las casas. Había anuncios de vendo tal cosa, saludo por cumpleaños. Claro, como las típicas radios de pueblo, en alguna medida, ¿verdad? Totalmente. Era un nexo, esa es la palabra exacta, entre todos los habitantes de las islas. Y el gobernador Rex Hunt interrumpió la transmisión y dijo en un inglés muy claro y como algo nervioso, que había evidencia clara de que los argentinos iban a invadir las islas esta noche, la noche del primero de abril, la madrugada. Entonces, bueno, dio un montón de instrucciones sobre qué hacer, qué no hacer, se suspendían las clases, que la gente no saliera de sus casas, la radio que terminaba a las 10 y media iba a seguir transmitiendo como un servicio a la comunidad. Y bueno, ahí todas las miradas se posaron en mí, porque sabían que yo entendía inglés y entendía lo que estaba pasando. Y me cuestionaron, y yo dije que debía ser un error de interpretación, algo que dijo nuestro canciller, pero que yo no creía en eso. Imagínate, yo estar haciendo una nota geográfica y pasar de eso a una invasión argentina. No podía ni imaginarlo, pero bueno. Así fue. Y así fue. Y bueno, esa noche fue una sucesión de eventos, de preguntarle a dos representantes argentinos si esto era cierto y ellos negarlo, a pesar de que sí sabían que iba a pasar. Hablar con el gobernador, estar yo en el hotel y que vinieran unos marins a tocarme la puerta y me dijeron que fuera a la casa del chofer, que estaba al lado de la del gobernador y que no caminara por la calle porque los marins tenían orden de tirar a matar. Bueno, esa fue una noche... Larguísima, me imagino. Muy larga, con mezcla de noticias de la radio local. Teníamos una radio de onda corta con la que agarrábamos la BBC de Londres. La BBC de Londres estaba totalmente en Bavia, como se dice. O sea, no tenían ni idea. Transmitían el lago de los cisnes, me acuerdo, de Tchaikovsky. Y lo mezclaban con algunas noticias, pero hablaban de la Georgia, pero nunca hablaban de lo que estaba por pasar ahí. Y nosotros sí lo sabíamos porque estábamos... Ahí te dabas cuenta que estabas en una isla en el medio del océano en 1982. No había internet, no había celulares. Era otra época. Bueno, ahí... Te tocó vivir la invasión, te tocó vivir la rendición. Recién estaba, me acercaban, esta foto que son fantásticas realmente, que es un documento histórico. Se llamó Operativo Azul, recuperación de las islas, fecha 2 de abril, 6 de la mañana, cuando las tropas desembarcan, y ahí está. Esta foto es fantástica. Y es la foto más emblemática, donde Jacinto Batista, que es un comando anfibio, apunta y lleva rendido con los brazos en alto a tres marines ingleses. El que se ve adelante se llama Lou Armour, y bueno, esta imagen fue muy emblemática, fue la imagen de la rendición inglesa, y dio la vuelta al mundo, junto con otra, que es la de los marines en el piso, con un tanque argentino, avanzando también por Ross Road, que es la calle principal de Puerto Stanley, argentino. Es difícil, no sabés cómo llamarlo. En un momento nosotros, digo esto porque nosotros teníamos una muy estrecha relación en 1982, previo a esto, quizás fue el momento donde más cerca estuvimos de estar en Malvinas, la relación con Malvinas, teníamos un vuelo del ADE semanal, que les traía no solo correos, sino frutas frescas, repuestos, verduras, teníamos YPF allá, y teníamos gas. En los tubos de gas decía Puerto, en castellano, Puerto Stanley. Ellos lo llamaban Port Stanley. O sea que, bueno, ese era el nombre. Después de los sucesos del 2 de abril, instauramos Puerto Argentino. Es tan rico todo esto, pero los tiempos también son, como se suele decir siempre en los medios de comunicación, son muy tiranos. Y quiero aprovechar, para hacerte la última pregunta, si te parece bien, no va a faltar oportunidad en la que estaremos conversando contigo. Sí, cuando quieras. ¿Has tenido oportunidad, tuviste oportunidad de tener contacto con ese marín justo en la rendición? Sí. Que aparece así. Lo nombraste recién. Sí, sé que estuve investigando, sé que se llama Lou Armour. La verdad que no sé, no me imagino un encuentro, porque para ellos fue una imagen humillante, la imagen de la humillación. De hecho, una revista francesa publicó la foto doble página y puso Inglaterra humillada. También sé que hay gente que dice que por esta foto es que Margaret Thatcher mandó a la flota a recuperar las Malvinas. Así que, bueno, eso me parece mucha responsabilidad. Caramba, tendrías que cargar en el hombro una enorme responsabilidad, ¿no? No, no, prefiero que la cargue otro, no. Yo hice, respondí a mi instinto periodístico e hice lo que creo tenía que hacer en ese momento. Rafael, muchas gracias por este ratito de charla para con nosotros, para a las cosas por su nombre. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, y nos vemos cuando presente el libro, que va a ser en breve. Por favor, quiero un ejemplar y poder conversar acerca de él con mucho gusto. Dale, cómo no. Rafael Wallman con nosotros. La pausa, ya volvemos.